¿Cómo están amigos de Venus Media? Estamos en el Shopping Mariscan López, ya está dando la entrega del primer premio, del primer vehículo que iba a ser regalado, sorteado por el grupo y la gente de Guatapora S.A. O sea que ya tenemos dueña para este Honda SUV y justamente para hablar sobre esto me acompaña el gerente de marketing, él es Víctor Ibarrola. ¿Cómo estás Víctor? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un saludo para toda la audiencia de Venus Media. Asimismo como contabas, estamos haciendo oficial la entrega del primero de los tres vehículos que estamos sorteando con esta promoción Honda, Honda, buena onda. La verdad que felices con los resultados que estamos teniendo, más de 44 mil cupones ya para el primer sorteo que fue el pasado 15 de octubre, ahora ya estamos un poquito más de 50 mil y bueno, esperamos que la gente siga participando por cada 100 mil guaraníes de compra en cualquiera de las tiendas de nuestros 26 puntos de venta de New Balance, Cap, Timberland, Outdoors, Colhann y Kipling pueden participar de este sorteo. Asimismo todas las personas que están registradas en nuestro sistema de fidelidad que es Water Elite obtienen automáticamente doble cupón. Así que es súper sencilla la promo, regístrense que pueden participar todavía. El segundo sorteo vamos a estar realizando el próximo 15 de noviembre y bueno, hoy estamos acá entregando ya la primera ganadora que es Leslie, verdad que está recibiendo hoy el flamante, la flamante SUV de Honda. Bueno y justamente para dar fe de esta facilidad en cuanto a lo que sería la participación, me acompaña también Leslie Maluf, la flamante ganadora. ¿Cómo estás Leslie? Contame un poco tu experiencia. ¿Qué tal? ¿Cómo están? La verdad que es algo de no creer. No todo el mundo cree que te puedes ganar un auto de la noche a la mañana y les cuento un poco cómo fue. O sea, mi hermano se comunicó conmigo y me comentó que gané un auto y al comienzo no le creía y después varias personas más se fueron sumando a sus comentarios y afirmando esto. Entonces sí, súper feliz, emocionada y gracias al Grupo Guataporada más que nada porque es algo increíble. ¿De qué manera de terminar el año? Es nada más y nada menos que con un vehículo cero kilómetro, un Honda y por supuesto un mimo de parte de la gente de Guataporada. Muchísimas gracias Víctor. Vamos a seguir pendientes de lo que van a ser los próximos sorteos y Leslie a disfrutar más que nada. Claro que sí, más que nada mencionar la veracidad verdad del premio y bueno, Leslie hizo una compra, compró un crocs para su bebé y bueno, se ganó un cero kilómetro. Así es la suerte y bueno, espero que le esté acompañando a todos nuestros clientes. Felicidades Leslie, que disfrutes. Vale, muchas gracias. Bueno, la invitación está hecha, todavía hay tiempo de participar. Se viene otro sorteo el próximo 15 de noviembre y nosotros por supuesto en Venus Media vamos a estar atentos. Continuamos con más música acá en Venus Media. Venus Media, siempre con vos.